Unas palabras acá para el desafío solar, próximo a recibir el carro cruzada campeón. ¿Qué opinas de ir a Australia si te llevas este premio y esta premia? Bueno, te deseamos lo mejor y bueno, éxito. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu carro? Mi carro se llama Fire Bullet. Y bueno, ¿qué probabilidades le ves a que con estos gladiadores de competidores que tienes ganes, ganes, ganes? Realmente pues hay una competencia muy difícil. ¡Listo! ¡Acento! Tenemos el agrega de ganar. Bueno, no, tomamos la energía positiva y bueno, suerte con esa carrera. Igual, ya eres un campeón. Gracias. Un abrazo, chao. Porque tiene mucha velocidad. Van Ricken, prender. Vamos a ver ahorita el solar rider. ¿Cómo están llamando? Viajando con el sol. De alguna forma como se combina con la salida. Ah, y es exclusivo. Máxima potencia 3. Amplaz, en el lugar de calor. Colprover. Y el colombiano. El colombiano. ¿Listo? Como lo llamamos. Estas más interesantes. ¿Listo? En el programa y sobre todo que haya movido el carro. Es una manera de creer en el peco. Y creo que hay muchos ganadores. Una que avisa cada niño en inglés. ¿Qué opinas sobre solar carros? Creo que es la energía del futuro. Y que deberíamos motivar a los jóvenes. ICI Australia En el sector. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? en el carril 1 perfecto the girls of sky blue en el carril numero 2 muy bien asi como lo llamo se va formando muy bien solar riders solar riders donde estan en el carril numero 4 viajando con el sol listo ISF Club muy bien maxima potencia 3 canate ese carro tambien de los favoritos Inensiete Eclipse y una adicion y una adicion vamos ubicandos por favor Inensiete muy bien en el carril 1 Eclipse a veros el carril 2 Eclipse Eclipse carril 2 Eclipse carril 2 Eclipse carril 2 y una de las cosas ULLD hay muchos problemas y me dicen que no hay mucho tiempo ULLD que a gente tuve estado en vacaciones hasta el agosto y la escuela es que nadie es que nadie fue una buena experiencia para aprender sobre la física y la traducción en la ciencia, y también es un gran experimento para aprender a todos. Es un proyecto muy bueno porque disfrutamos y aprendemos mucho sobre la física, la matemática y otros temas. Esto puede ser un buen cambio para proyectar nuestros proyectos en el futuro. Podemos continuar con este proyecto durante otros años y con muchos más caras. Hola a todos, mi nombre es José. Estamos ubicados hasta el carril número 3. Estoy aquí con mis estudiantes, participando en estos grandes proyectos. Y como mi profesora decía, no teníamos suficiente tiempo para preparar el proyecto. Ellos tenían problemas con el motor, las conexiones con el motor y todo eso. Pero para aprender, eso es lo importante. Estamos muy motivados a continuar participando en estos proyectos. Gracias. Una pregunta. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Sí, 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 sí. No, es muy importante hoy en día que comenzamos a aprender sobre nuevas formas de energía. Que tenemos que aprender cómo tener acceso a las fuerzas de energía. Para no producir tanta información y todo eso. Tenemos que aprender a aprender a aprender. Eso es algo muy importante hoy en día. Y creo que este proyecto es muy importante para empezar a motivar a los estudiantes para lograr ese objetivo en el futuro. Estamos listos. Estamos listos. Desde el Zambío Solar, Medellín, 2018. Recordamos los premios. Son tres tan importantes que anunciamos. Listo. Muy bien. Para explicar la información. ¡Vaya Daniel! Para explicar el mensaje que ustedes quieren. ¡Vaya Daniel! Ahí están los productos, mipos. Porque... Y eso es precisamente la función de nosotros. Así que le lleguen... Estamos listos. Estamos listos. Apuntos. Falta. Falta uno. 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 Soy la rey de Guadalupe, si no me presentan, ¿dónde muchachos? Claro, el que me escucha ahora, ahí está la prueba, ahí está la prueba. Tres instituciones me escucharon, ya. Muchachos, atentos, atentos, atentos. A todos los llamamos, ahí está la prueba, a todos los llamamos. Hay que estar muy pendientes. ¿Listo, Guadalupe, listo? El error fue lo de las horas. ¿Ya lo tiene ahí? Porque ahorita va a llegar gente, muchas veces. Listo. Ok. A la señal, pendiente, solo con la señal del juez. Solo con la señal del juez, muchachos. Ese es el desafío a sonar con el gris, con el 11. Sale. No lo pueden expujar, ¿ya ha habido uno por ahí? Listo. Llega el número, carril número... Tres y... Llega el número, la clasifica solo uno. Ah, la clasifica solo uno. El carril de aquí. ¡Siete! ¡Carril número siete! ¡Carril número siete! ¡Carril número siete! Solo uno que las implica ¿Quién sabe qué? El 7 llegó de primeras Ya alguien lo tiene, ya alguien lo tiene Ya lo cogieron, ya lo cogieron El que primero pasó lo cogieron Incluso ya Carlos Lo usó para esta competencia ¿Los qué? Mira, estamos en situación muy bacana ¿Cuáles están en PITS? ¿Están en PITS? Pues la música de la pista Deben organizarlo antes de la última carrera ¿Listo? ¿Cuándo entonces dejémoslo atrasado? Nos vimos que si estaban en PITS Si nos anunciaban Por favor ¿Listo? Continuamos entonces Inén, primer equipo Inén 4 Eclipse Eclipse Inén 4 Ya está listo Eclipse, por favor La mano Inén, por favor Los colaboradores del carril número 1 Carril número 1 Cuando les vamos llamando Se van a ubicarle, por favor Eclipse, ¿SOPPIS? Ahí, ahí hay muchachos Ni manos Ni manos Ni manos Tienen que alzar la mano Para poder Que estén completos Y que no se pierdan la semifinal Mucha energía para todos Mucho sol para todos Atentos El juez tiene la palabra Sonido Sonido Les VAN El joven ¿Qué pensamos de ir a Australia? Creo que es una buenaepapa para ver las otras caras solar y el mundo, porque es una buena experiencia porque aquí disfrutamos ver pequeñas caras, imagina en Australia ver grandes caras, reales, y ver la carrera eso es bueno, pero afortunadamente no ganamos Bueno, vamos a recordar, nos hacen llamar por favor, que tenemos un competidor mal y los dijeron que de pronto estaba en Pips y se ubicó y en el 7 en el carril 1 Eclipse en el carril 2 y Allison en el carril 3 Rando Solar fue también una buena opción para nosotros porque toda la escuela tuvimos la oportunidad, solo el 3 de nosotros para mí, el precio de Australia es muy bueno pero el trabajo es muy bueno para mí bien, porque todos los que disfruten Estrella Fugaz Los que somos imparciales, vemos cuál es el primero ¿Qué opinas de que estás ya próximo a recibir tu carro? uno de los cocinadores probablemente No, por si no, me das carros muy buenos El ganador, sí o no eso es lo que pasa pero de un lado, de un lado bueno, vamos a acercar a nuestro carro preferido que está construido en Y ahora los colapsicos por parte... qué pena, que lo hace ahí y el ganador si nos quieres apoyar en la tarea te lo agradecería mucho la cantidad de eco producciones que nos están acá colaborando con la logística de todo el ejemplo de aquí, nos asocian todas las entidades si, 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 claro nos quedan todos los establecidos para este gran desafío solar 2012, preparados, todos los señores juez peres, 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 peres ¡Ejo! 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 ¡Bono! ¡A ver! Desafío solar en el 2021 nerviosa nerviosa un poquito un poquito, muy bien Jesús Caracel está a reventar a reventar muy bien vamos nervioso, nervioso ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! con la Fundación VISA, es decir, vamos a seguir adelante y mil felicitaciones por lo que hicieron y algo muy especial a los profesores también que los vi muy emocionados acompañando a cada uno de sus estudiantes. Un aplauso muy fuerte para la Secretaría de Educación de la Ciudad de Medellín, en cabeza del doctor, muchas gracias. También nos acompaña el director de Investigación y Desarrollo de la Energía, DPM, Sergio Montoya. Doctor, para culminar. Bueno, muchas gracias. Vemos que logramos el objetivo que teníamos. Creemos que se logró que los jóvenes, que todos tuvieran una gananza, yo creo que todos son más de lo que eran antes, han aprendido, han trabajado en equipo, tienen la chispa de la ciencia y la tecnología. Desafortunadamente, no todo es perfecto. Con aquellos que nos hemos equivocado, hay un equipo que desafortunadamente no pudo competir. ¿Dónde están los jóvenes? Me gustaría pedirles la disculpa porque la organización no les permitió la competencia en las finales. De resto, disculpen las molestias, disculpen los errores que hemos tenido, pero sí quiero es que construyamos, con base en esta iniciativa, que sigamos promoviendo este tipo de iniciativas de ciencia, tecnología, donde nuestros muchachos estén y tengan incentivos para pensar en cosas más hacia allá y que estemos formando realmente, como estamos diciendo, los técnicos y los científicos del futuro. Muchas gracias. El proceso salió excelente, mucho mejor que lo que estábamos esperando. Todos ustedes esperamos poderle dar continuidad a este proceso y por favor, no se desencanten. Siéntanse todos como unos grandes ganadores. Esto no existía, ahora existe. Hay algunos que se llevan el gran beneficio, pero creemos que lo que se está beneficiando aquí somos todos. Es la comunidad, es la ciudad, es la región y es el país. Muchas gracias. Gracias.